El próximo 14 de mayo, los creyentes de todas las religiones se unirán espiritualmente en una jornada de prensa, de prensa y obras de caridad, para implorar a Dios de ayudar a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Durante la COVID-19 no nos podemos desmoralizar. Por ello, el 14 de mayo rechemos todos juntos. Te pregheró para poder abattre estas distancias, esperando así de amarte finalmente a quien hay en cuenta. El virus va a ser todo el mundo, sin la atención a los datos o a los muertos. Por eso, todos los días van a ser 14 días. Queremos pedirle al Dios de la vida que nos libera de cada pandemia, que nos consola en todos nuestros dolores y que sostenga todas nuestras fatigas. Música Música El 14 de diciembre También nos jóvenes podemos renovar la esperanza. Por eso, en este día 14, rezemos juntos por el fin de la pandemia y buscamos ser el sinal de Cristo resucitado a aquellos que sufren directamente con la COVID. El 14 de diciembre El 14 de diciembre El 14 de diciembre de la pandemia y buscamos ser el sinal de la pandemia y buscamos ser el sinal de la pandemia. El 14 de diciembre de la pandemia y buscamos ser el sinal de la pandemia. El 14 de diciembre de la pandemia y buscamos ser el sinal de la pandemia.